18 pavos ¿Sabéis lo que te da la suscripción? Bueno, bueno La edición Ultimate de todos sus juegos No, no, el deluxe no, Ultimate ¡Es una, al menos! ¡Hay! ¡Hay! ¡Aprasa! ¡Aprasa! Así que, que, que he hecho Me pagué el Ultimate para jugarme el Star Wars tres días antes y aproveché para pasarme, para estar pasándome los DLCs que no me he llegado a pasar nunca del Valhalla y lo haré también con el Sadduce. Tienes que ver como funciona el sistema de suscripciones del Plus, porque yo no lo tengo muy claro en consola. Y a ti concretamente seguramente te salga más barato. ¡Niebla! No puedo desorientarme. Por ejemplo en... en México creo que era... sale a... a 10 pavos. Creo que era en México. Contenta. Ya no, no me parece que era también una cámara de la zapatilla. Ya no, no me parece que jala la diapos. Ya no? No tendré que verla. Tiene que verla. No tendré que verla. Mejorar la bera. No tendré que verla. investiga la piedra ritual del islo del lago Gara cerca de Rakkrokam Rakkrokam Rakkrokrokrokrokrokrokrokrokrokrok Rakkrokam vale, voy a marcar aquí puede ser, es que ya te digo, no lo tengo yo muy claro mira el ritual del islote del lago Gara vale aquí bueno, también te digo por dieciocho pavos por... a mi me ha rentado más que el gameplay no pasa no pues disfruta yo tengo... tengo que pensar que haré después del Valhalla porque... a lo mejor intento tirarle al Skyrim y lo terminamos de una puta vez ¡Ah! Despliega las alas, Sini. Sí, no tengo ni idea. Porque como yo lo dejé por... por agobierno. Encima recuerda que yo tengo todo sicado de uno de los DLCs. Me quedé pillado en uno, de hecho. Skating es el nuevo Minecraft. No lo entenderías. Si me ven, se pondrá feo el asunto. No. 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 promedio de Ubisoft. No lo pondría en un top 10, por ejemplo. A lo mejor lo pondría en un 11, 12. Depende de cuánto flaqueen según qué sagas de juego. Pero de sus sagas principales no supera ninguno. Eivor, creí que te había pasado algo. A mí no, pero sí al ruiseñor. Así empape la tierra fértil, la sangre del ruiseñor, y sustente el bosque con leche roja. Dame la piedra para la cura. Sí. La sabia del árbol antiguo vive en el ámbar, salpicado ahora de sangre. Mira, se vuelve carmesí. La cura será dolorosa. Los soldados se retorcerán y suplicarán que los mates por piedad. Pero pasadas unas horas estarán bien, gracias a los espíritus de la tierra. El ruiseñor llevaba una nota. ¿Una nota? El envenenamiento y el plan de acusar a Varit fueron obra de alguien llamado maldición. La maldición se oculta en una casa de Tuam. Quizás allí podamos averiguar quién elaboró el veneno. La esperanza es pequeña, pero es mejor que nada. Debemos ir allí. Todavía no. La cura está preparada y debes entregarla tan pronto como puedas. Yo buscaré a esa misteriosa maldición. Lleva tú la cura, Akashelor. Tres o cuatro gotas a cada soldado. No más. Gracias, fiel amiga. Adiós. Eivor, me veré contigo bajo el árbol de las afueras de Tuam hacia el sur. La maldición será tu segundo hijo de Danu, Eivor. Pero quedan más. Si me traes todos sus fragmentos, podré crear una poción que tendrá la fuerza de un sol resplandeciente. Acabaré con este y después pensaré en los otros y en tu misterioso sol. Antes de que te vayas, la oscuridad se pierne sobre Kiara. Cuida de ella. ¿Qué es eso? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? También estoy de ahí. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Tengo el de aquí. Si no está. he hecho dos veces el 100% de una, el Origin una vez al 100% de una, pero no lo se, este es el que se me ha hecho este tiempo. Si, te pillo en la época esta que me contaste, que no estabas muy, mira ya, dejémosla a ver, lo bueno es que lo tienes comprado y entonces te no debería, esto es tu amor, una de esas casas se oculta la maldición. Ahora porque llega a ser otra situación, tío. Pero para lo único que voy a tirar a suscríbete es a... Es para juegos nuevos, que son los que puedo rentabilizar más o menos. Tengo que decir que a lo mejor aprovecho cuando termine este y vuelvo a Play. Una temporada. Al final que me dijiste desde lo de la cuenta, tío. Sí. Sí. O sea, la cuenta la... la sigo teniendo yo o no? Es que no me ha ocurrido. Es que no me ocurrió. ¡Ugh! ¡CREMA! ¿A dónde lleva esto? Yo, yo es que noto que la play. Sí, por eso te digo, que no me tienes que pasar nada, si no... ¿Qué os hace eso? Yo te aviso. ¿En serio? ¿Tantas comprado? Utilidad... ¡Pregájame de aquí, por favor! Joder... ¿Qué desgracia te ha sucedido? Menos mal, no eres uno de ellos. ¿De quiénes? De los Danu. No son como los druidas que conozco. Nos cogieron a mí y a los míos. Nos perdimos en la niebla y... Mis compañeros. No pierdas la cabeza. La alta druida, que se hace llamar maldición, los sacrificó trozo a trozo. ¿Entiendes? Primero una mano, luego una pierna. Deberías huir mientras estés entero. Pero antes, dime qué quiere esa maldición. Se llevó al viejo Pintan a algún ritual. Pobre hombre, no quiero imaginar lo que será de él. Ponte a salvo. Eso haré. No aguanto este lugar. Que la suerte de Thor lo acompañe. Vale, vamos a ver. Pues eso haré, miraré, miraré. Pukka, ¿qué puede ser eso? Un sacrificio mezquino. Así no obtendrán ningún augurio. Un sacrificio ritual y algo cerca de un Pukka. No es gran cosa, pero ¿qué hará? ¿Qué hará significa? ¿Qué hará significa? Lo que sí antes iré a por... No hace falta porque teniendo tu cuenta realmente, aprovechando que mañana trabajas, puedo mirarlo por la mañana. ¿Sabes? No. 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 No.